Cuando la magia responde, la noche se eriza Cuando las nubes complacen, los ojos hechizan Hay fondos de miles colores que abrigan Iniciales en cuadernos en el árbol y el cemento posarán Corazones en las micros en el árbol y en el vidrio escribirán No hay nada en este mundo más complejo Que esté cupido frente, frente a mi espejo Te voy a matar, aléjate de mí No me busques más, no vengas a fechar Busco tranquilidad Cuando la luna seduce, los astros recitan Cuando la brisa amanece, los campos predican Hay flores de todas las formas que brillan Iniciales en cuadernos en el árbol y el cemento posarán Corazones en las micros en el árbol y en el vidrio escribirán No hay nada en este mundo más complejo Que esté cupido frente, frente a mi espejo Te voy a matar, aléjate de mí No me busques más, no vengas a fechar Busco tranquilidad Busco tranquilidad Suscríbete Busco tranquilidad Gracias por ver el video.